Y hablando de las travesías que muchas personas hacen para alcanzar la frontera con los Estados Unidos, pues México es la última escala. México ha confirmado el rescate gracias a las operaciones de sus servicios de seguridad de 32 migrantes. Ahí estaban cuatro colombianos. Esto pasó en Tamaulipas. Nos acompaña el vocero de seguridad pública en Tamaulipas. Don Jorge Cuellas. Don Jorge, feliz año. Buenos días. Feliz año. Buenos días. Gracias. Cuéntenos si hay más gente pendiente. Tengo entendido que había estado un bebé. ¿Quiénes son los responsables de este secuestro y qué va a pasar con los secuestrados? Bueno, efectivamente, el día de ayer, derivado de operativos interinstitucionales que se llevaron a cabo entre los diferentes órganos de gobierno, dependencias tanto federales como estatales, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, llevaron a cabo estos operativos y finalmente, el día de ayer, ya fueron encontrados los 32 migrantes. Se había hablado originalmente de 31 porque también hay un bebé que no había registro de él porque es un bebé de menor de un año. No requieren pasaje, no requieren boleto para viajar en los autobuses en que viajan esos pasajeros. Y bueno, los delincuentes, ¿quiénes son? Pues todavía está la investigación en pie, se está trabajando para dar con ellos y en cuanto tengamos resultados también lo vamos a dar a conocer. Por lo pronto, pues los 32 fueron ya puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Ellos son los que, a quienes corresponde dar seguimiento a su trámite, son personas que tenían ya un trámite con los Estados Unidos para ser recibidos en Estados Unidos. De estos fueron 26 venezolanos y 6 hondureños, 21 mujeres, 11 hombres y entre ellos había 11 menores de 18 años. Uno de ellos bebé de un año, como comento. Vocero, y teniendo en cuenta que en el 2023 se reportaron al menos cuatro casos de secuestro o intento de secuestro a migrantes, ¿qué medidas adicionales está tomando el gobierno de Tamaulipas para prevenir futuras retenciones de migrantes en esta región fronteriza con Estados Unidos? Sí, llegaron refuerzos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Hay 300 elementos a la frontera para prevenir este tipo de actividades ilícitas que se realizan. Yo quiero poner un poco en contexto lo que sucede en Tamaulipas. Tamaulipas es el estado fronterizo con Estados Unidos, ubicado en la parte noreste de nuestro país. Y es el estado que tiene más frontera activa con Estados Unidos. Tenemos 14 pasos fronterizos. Y eso convierte a atractivo a Tamaulipas para muchas cosas, tanto legales como ilegales. Me refiero a que por Tamaulipas se realiza el 65, entre 65 y 70 por ciento del comercio terrestre entre Estados Unidos y México. Y tiene tres grandes ciudades fronterizas que son la Tamoro, Reynosa y Nuevo Laredo. Además, Tamaulipas es la frontera más cercana a Centroamérica. Y es justamente de Centroamérica y del Caribe en donde se reciben más números de migrantes que vienen buscando el sueño americano. Que vienen buscando mejores condiciones de vida. Algunos vienen huyendo del hambre, de la violencia. Y México es un país que se caracteriza por ser hospitalario. Sí, vocero. Si bien nos comentaba que el caso sigue en investigación, vemos con frecuencia estos casos de secuestros. Por ejemplo, otra familia colombiana se ha reportado también como retenida desde el pasado 28 de diciembre. El mes de noviembre se reportó otro secuestro en México de dos colombianos. Y se apunta o se señala siempre a los mismos coyotes que son los que retienen a los migrantes para exigir posteriormente el rescate. ¿Se puede hablar también de esta teoría o qué tan frecuente se presenta esta situación en que son los mismos coyotes los que retienen o secuestran a los migrantes para posteriormente exigir el rescate? Bueno, justamente es la investigación que se está realizando por las autoridades competentes. Esto corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Discúlpeme, tengo un compromiso de atender otra entrevista. Si gustan, podemos tener un punto más tarde. Gracias, don Jorge. Lo entendemos perfectamente. Ha sido usted muy amable.